Bienvenido al canal de CoinAtlantis, el canal de monedas antiguas y raras, no olvides hacer clic en el botón me gusta, y activar la campana de suscripción hasta que recibas todo lo nuevo en nuestro canal. Las 11 monedas de 10 centavos de Roosevelt más valiosas que valen dinero. La moneda de 10 centavos de Roosevelt se llama así porque tiene la imagen del presidente Franklin Don Roosevelt en un lado. Y, como la moneda se produce desde 1946, hay muchas por ahí. Pero no todas las monedas de 10 centavos de Roosevelt son iguales. Y algunos de ellos pueden valer mucho más que su valor nominal. Entonces, ¿cuáles vale la pena buscar? ¿Y qué es lo que los hace tan interesantes para los coleccionistas de monedas? Eso, es lo que vamos a averiguar. Mientras observamos las 11 monedas de 10 centavos de Roosevelt más valiosas que existen. 1. 1975 Roosevelt Dimenos Prueba PGCS PR 68. La moneda de 10 centavos de Roosevelt más valiosa jamás vendida fue acuñada en 1975. Carece de la marca de CKS, lo que la identifica como acuñada en San Francisco. Y es una de las dos únicas monedas de este tipo que se sabe que existen. Fue identificado por primera vez por un coleccionista que compró cinco juegos de monedas de prueba en 1975. Se dio cuenta de que en dos de los juegos, la moneda de 10 centavos no tenía la marca S. Intrigada, envió una de las monedas a la revista Coinboard para que la revisaran. Y luego envió ambos a la ANAX, una organización que autentifica monedas. Cuando ANAX certificó uno de ellos en 1978, los coleccionistas comenzaron a buscar más ejemplos. Con casi tres millones de juegos de prueba producidos en 1975, parecía solo cuestión de tiempo antes de que se encontraran más monedas de 10 centavos sin S. Pero sorprendentemente, eso no fue lo que sucedió. Esas dos monedas originales siguen siendo las únicas descubiertas. Con el interés de los coleccionistas despertado, el comprador original vendió ambos juegos de prueba a un comerciante de renombre, Fred Volmer. Volmer encontró rápidamente un comprador dispuesto a pagar 38.550 dólares por el juego que contenía esta moneda. La moneda de 10 centavos sin S del conjunto fue luego al PCGS, el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas. Lo clasificaron como PR68, lo que significa que solo tenía unas pocas imperfecciones apenas visibles. En 2011, se vendió de nuevo, alcanzando la suma principesca de 349.600 dólares. Y ocho años más tarde, se puso a la venta una vez más. Cuando cayó el martillo, el precio, incluida una prima del 20% para los compradores, era de 456.000 dólares. Eso puede parecer mucho. Pero los compradores astutos, Mitch y Justin Spivak, claramente pensaron que aún había ganancias por hacer. Solo unos meses después, revendieron con éxito la moneda a través de un agente por la increíble cantidad de 516.000 dólares. 2. 1968 Roosevelt Dimenos prueba PCGS PR 68. No fue solo en 1975 que las cosas salieron mal con la marca de CK en algunas monedas de 10 centavos de Roosevelt. Ocurrió por primera vez en 1968. Y nuevamente, eran monedas acuñadas en San Francisco a las que les faltaban las SS. Hoy en día, se estima que solo existen alrededor de 12 monedas de este tipo de 1968. Y los ejemplos en las mejores condiciones son aún más escasos. Eso significa que hay una fuerte demanda por parte de los coleccionistas. Entonces, cuando una moneda de grado PR 68 de PCGS salió a subasta en mayo de 2015, la competencia fue feroz. Trece postores diferentes se enfrentaron antes de que el ganador triunfara con una oferta de 29.375 dólares. Incluyendo la prima del comprador, pagaron 31.300 dólares para agregarlo a su colección. 3. 1983 Roosevelt Dimenos Ampro of PCGS PR 70 de Epcameo. En 1983, la marca de CK que faltaba volvió a aparecer. Y fue una vez más la casa de la moneda de San Francisco la que se vio afectada. La calidad de este ejemplo es lo que lo vio alcanzar su alto precio en una subasta. Era una prueba, hecha para coleccionistas más que para circulación. Y estaba en las mejores condiciones posibles, calificado como PR 70 de Epcameo por PCGS. Las monedas de Epcameo tienen un acabado esmerilado particularmente intenso en las partes elevadas. Eso contrasta con un suelo muy pulido. Los cameos profundos solo se ven en las primeras monedas de una producción. Este ejemplo se vendió en febrero de 2016. 11 postores se enfrentaron, pero solo dos permanecieron en la competencia más allá de los 10.000 dólares. El par determinado finalmente llevó el precio a 20.490 dólares. 4. 1999, de Roosevelt Dime MS 65 Broades Truconacent Planchet. Inmediatamente miras esta moneda, puedes ver que haya algo mal. Es marrón en lugar de plateado. Y faltan cuatro arcos de metal en los bordes exteriores. Si esto fuera el resultado del desgaste, la moneda no tendría prácticamente ningún valor, pero no lo es. En cambio, es lo que sucedió cuando un planchet, el disco de metal que se usa para una moneda, era demasiado grande para el diseño. Por lo general, un collar evitaría que esto suceda. El planchet simplemente no cabía dentro, por lo que no podía ser golpeado. Pero esta moneda fue acuñada fuera del cuello. Minterrores de este tipo raros y muy coleccionables. Esta moneda salió al mercado en 2009 y se vendió por 14.375 dólares. 5. Moneda de 10 centavos Roosevelt Dime 1949 PCGS MS 68 FB. Esta moneda de 10 centavos de Roosevelt alcanzó un alto precio debido a su formidable condición. PCGS lo calificó como MS 68, lo que lo convierte en el mejor ejemplo de 1949 jamás visto por la organización independiente. El FB en la certificación se refiere a las dos bandas de la antorcha representadas en el reverso de la moneda. FB significa banda completa e indica que todos los detalles están presentes en ambas bandas. Este nivel de detalle es bastante raro. El anverso, el lado con el retrato de Roosevelt, presentaba iridiscencia. Y el reverso tenía una ligera pátina verde oliva. Como una moneda en una clase propia, entusiasmó mucho a los postores. Cuando cayó el martillo en la subasta de agosto de 2018, el precio era de 13.200 dólares. 6. 1956 Roosevelt Moneda de 10 centavos PGCS MS 68 FB. Esta moneda de 10 centavos de Roosevelt de 1956 es otra que logró un alto precio de subasta debido a su condición. PCGS lo calificó como el estado de menta 68, lo que lo convierte en el mejor ejemplo de ese año que jamás hayan visto. Y también logró la designación FB, lo que significa que todos los detalles de las bandas de la antorcha estaban presentes. El anverso de la moneda tenía bandas iridiscentes de color violeta, azul, verde y dorado. Y el reverso estaba en condiciones brillantes, con solo un poco de tono azul en los bordes. Una vez más, el atractivo de poseer la mejor moneda de su clase significaba que los coleccionistas estaban preparados para gastar mucho dinero. La subasta tuvo lugar en diciembre de 2013 y la moneda alcanzó un precio de poco menos de 10.000 dólares. 7. 1955 Roosevelt Moneda de 10 centavos PGCS MS 68 A primera vista, esta moneda de 1955 se parece mucho a su prima de 1968. Tiene la misma designación Mintestate 68 de PCGS. E incluso tiene una iridiscencia similar en el anverso, con tonos cobre, magenta y azul sobre el retrato de Roosevelt y extendiéndose por su rostro. Este ejemplo, sin embargo, no tenía tantos detalles. Las dos bandas de la antorcha que se muestran en el reverso no estaban del todo completas. Sin embargo, fue el ejemplo mejor clasificado de una moneda de 10 centavos de Roosevelt de 1955. Y eso significó que ganó 9.300 dólares cuando salió a subasta en septiembre de 2020. 8. 1950 Moneda de 10 centavos Roosevelt PCGS MS 68 FB Esta moneda de 10 centavos de 1950 no era única. Pero fue uno de los tres acuñados ese año calificado como MS 68 por PCGS. Y los tres tenían la designación FB. Si querías tener en tus manos una moneda de 10 centavos de Roosevelt de 1950, entonces, esta era de primera categoría. Ambos lados de la moneda fueron golpeados limpiamente. El anverso tenía chispas de color canela hacia el borde, mientras que el reverso tenía una amplia franja de color rojo anaranjado. Se vendió en una subasta especializada en abril de 2014. El postor ganador pagó 8.813 dólares, incluida una prima del comprador del 17,5%, para asegurarlo. 9. 10 centavos Roosevelt de plata de 1965 A partir de 1965, las monedas de 10 centavos de Roosevelt dejaron de ser de plata y se hicieron de metal revestido. Pero esta es una rara excepción, una moneda de 1965 hecha de plata. Las monedas de 10 centavos de plata de 1964 y las versiones revestidas de 1965 se acuñaron al mismo tiempo. Y en esta casa de la moneda, parece que un planchet de plata se usó por error para una moneda de 10 centavos de 1965. No había marcas de ceca para las monedas de 1965, por lo que no hay forma de saber qué ubicación fue la responsable. Este error resultó en una moneda muy inusual. Cuando salió a subasta en enero de 2006, se vendió por 8.625 dólares. 10. 1982, de Roosevelt Dime Mint Standard MS 67 FB. En 1982 y 1983, no se produjeron monedas de 10 centavos de Roosevelt. No hay tantos coleccionistas de monedas revestidas como este. Pero para los que existen, esto significa que no hay conjuntos para llenar los vacíos en los años. Y eso significa que cuando aparece una moneda de buena calidad, puede atraer mucho interés. Así sucedió con esta moneda de 10 centavos Roosevelt Standard de menta, acuñada en Denver en 1982. Estaba en excelentes condiciones, clasificada MS 67 por PCGS. Eso lo convirtió en el mejor ejemplo conocido por cualquiera de los principales servicios independientes de clasificación de monedas. Y la designación FB significaba que tenía bandas completas. Salió a subasta en 2014 y ganó 1.410 dólares, un récord para una moneda de este año. 11. 1982 Roosevelt Dimenopemint Standard MS 65. Esta moneda de 10 centavos no está en la misma liga de cobrabilidad que otras en nuestra lista. Pero todavía vale mucho más que su valor nominal. Al igual que las monedas de 10 centavos no ese de 1975, no tiene la marca de Zeka. En este caso, falta la P que indica que fue acuñada en Filadelfia. Este ejemplo salió a la venta recientemente. Se clasificó MS 65, lo que significa que estaba en perfecto estado con un golpe bueno y firme y un brillo de alta calidad. Solo había unas pocas marcas de contacto pequeñas y dispersas en la superficie. Obtuvo un precio que no debe ser estornudado a 265 dólares. Esperamos que haya disfrutado de nuestra mirada a 11 de las monedas de 10 centavos Roosevelt más valiosas jamás acuñadas. Las razones por las que algunas monedas son tan valiosas suelen ser el excelente estado o los errores raros de acuñación. Entonces, si tiene algunas monedas de 10 centavos viejas en la parte posterior de un cajón, ahora podría ser el momento de revisarlas. Si tiene la suerte de tener un espécimen inusual, podría estar en el dinero.